Bajo la metodología del aprendizaje basado en problemas con introducción teórica y trabajo grupal, en talleres de reanimación cardiopulmonar, se desarrolló una nueva etapa de actualización en RCP. En esta ocasión les tocó el turno al personal técnico paramédico. La actividad que se está realizando es básicamente una actualización en la información y manejo de los pacientes en paro cardiorrespiratorio a nivel técnico paramédico, cuyo objetivo tiene mejorar e implementar un manejo de mejor calidad hacia este tipo de pacientes que son frecuentes en nuestro servicio. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan? Son básicamente las guías 2010 de la AHA, de la American Health Association, y junto con eso tenemos una reorganización en nuestro servicio, como actualizaciones del manejo de las drogas, actualizaciones del masaje, compresión, ventilación, administración y manejo del desfibrilador, cosas así. Es importante mantenerse actualizado, ya que los parámetros van cambiando cada cierto tiempo, señaló Gonzalo Guzmán, enfermero del Servicio de Urgencia del Hospital San José de Melipilla. Sí, eventualmente, acuérdese que esto va cambiando cada cinco años, las normas cambian cada cinco años, y es súper importante que nuestro personal de salud, nuestro equipo de enfermería, esté actualizado en estas normas. Entonces, por eso es importante generar esta actualización a todo el personal técnico paramédico y enfermeros que ya lo tuvimos anteriormente. ¿Esto lo están realizando de manera constante? Durante este último tiempo estamos iniciando esta etapa. Si bien yo llegué hace poquito, llegué en abril del 2012 al servicio de urgencia, noté y percaté que este era un objetivo a mejorar, el motivo por el cual conversé con mi jefatura y se realizó la actualización pertinente. Esperamos realizarla todos los años o cada dos años para que los técnicos paramédicos se mantengan en constante entrenamiento y para poder realizar esta labor.